Para demostrar que en el periodismo no hay que ser gallina, pero hay que tener huevos, uno de los talleres más visitados y más populares del Festival Gabo de Periodismo fue con los creadores de Actualidad Panamericana, ese magnífico blog, página web, redes sociales y de todo, que nos hace reír todos los días a los periodistas. Estamos con uno de los creadores de Actualidad Panamericana, no podemos revelar su nombre, pero vamos a llamarlo Leo Vigildo, por seguridad personal. Leo Vigildo, bienvenido a Cultura y Entretenimiento. ¿Y por qué no nos resume de qué se trató, o sea, cómo puede ser un taller para enseñar a hacer noticias tipo Actualidad Panamericana? Gracias Julio César, el taller tenía como nombre rigor, sátira y rigor periodístico, entonces tenía, digamos, dos énfasis. Uno, contar cómo hacemos nosotros nuestros contenidos y hacer un paso a paso y contar nuestra historia y demás, pero el segundo énfasis era justamente en el rigor y la ética y en todas las normas y las pautas que nosotros seguimos a la hora de producir contenidos y quisimos transmitirlos a través de una manera práctica, tal y como ocurrió con los asistentes al taller. ¿Y los asistentes crearon noticias tipo Actualidad Panamericana? Así es, después de conocer nuestra experiencia, después de hacer énfasis en el rigor, en lo que no se hace, en cómo sí se hace, en la importancia de ser fieles a la verdad, hasta donde la sátira lo permite, en la importancia de apoyarse en datos ciertos y de construir una noticia sólida, después de eso se hicieron noticias y salieron muy buenos contenidos. Te esperamos ver pronto en Actualidad Panamericana, ese es uno de los temas claves de esta charla, porque más allá de la parodia, sí hay una actitud ética frente a lo que debe ser una parodia y lo que difunden otras personas con otra intención de como noticias falsas. ¿Dónde está esa línea, dónde se traza esa línea entre lo uno y lo otro? Nosotros hacemos sátira y parodia, es decir, queremos siempre decir algo, la sátira es el humor en función de una causa, nosotros no hacemos humor porque sí o chistes gratuitos, siempre con una noticia hay un mensaje, una opinión, un punto de vista que se quiere transmitir a través del humor y para que sea sólido, para que tenga alcance y sea respetable, hay que seguir casi que las mismas pautas del ejercicio periodístico, pautas éticas. Quizás los momentos claves en la historia de Actualidad Panamericana que se reflejaron, de hecho en un libro que produjeron, fueron esos momentos en los que en la vida real, gente creyó que eran noticias reales y las reprodujo como tales. ¿Cuál es para Leo Vigildo el momento cumbre en la historia breve de Actualidad Panamericana? De pronto cuando Paulo Coelho tuvo que desmentir y asegurarle un afán preocupada que no la iba a demandar por derechos de autor, ni la iba a obligar a tatuarse la cita de la frase que ella se tatuó en el tobillo, que tranquila, que no había problema. El humor y la parodia también forman parte del menú del periodismo aquí en el Festival Gabo y seguimos con más invitados aquí desde Medellín. ¡Gracias!